En esta oportunidad vamos a escuchar a David Inca, quien mencionó que el presidente Luis Arce Catacora tenía una reunión programada con las víctimas, fue desencate y sacaba para este 25 de noviembre pero esto se ha postergado para este viernes, este viernes se van a reunir en la ciudad del Alta para buscarle dar solución a las 22 peticiones que se tiene uno de ellos es el censo de las víctimas, proceso penal para los autores de la masacre el fideicomiso fue para darle emprendimiento a los familiares de las víctimas y el juicio de responsabilidad contra Yanine Áñez también mencionó a David Inca que quieren soluciones prácticas si no, iniciarán una huelga de hambre vamos a escuchar pasajes de la intervención sobre este caso a David Inca Buenos días, gracias por seguir nuestra transmisión en vivo a través del canal de las provincias en esta oportunidad nos encontramos con David Inca, representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos que tenían que sostener una reunión con el presidente del Estado Público Nacional de Bolivia todas las víctimas desencate como sacaba para este 25 de noviembre el cual se ha suspendido, ahora nos va a dar más detalles Por favor, comentenos para cuándo realizar esta nueva reunión Bueno, en realidad los actas del 26 y 27 de octubre y el acta del 5 de noviembre con las víctimas de desencate y sacaba habíamos quedado a hacer una reunión el día 25 de noviembre lamentablemente no se ha podido realizar esta reunión evaluativa y de resultados que queríamos y bueno, nos han mencionado que quieren hacer la reunión el día 3 de diciembre es decir, el día viernes que viene entonces este viernes tendríamos que reunirnos pero nosotros hemos pedido que sea la reunión en la ciudad del Alto bueno, ahí en el teleférico morado de la ciudad del Alto donde es el Faro Murillo entonces ahí tienen un auditorio y hemos pedido que sea la reunión pero esta vez que sea una reunión de resultados ¿Cuáles son los temas que a nosotros nos urge realmente de que se materialice? El Plan Nacional de Reparación Integral y eso no es un pedido solamente de nosotros es una recomendación de la GIEI que se realice ya el censo de víctimas que igual es una solicitud, una recomendación de la GIEI por otro lado queda pendiente el tema de los procesos penales ordinarios contra ministros que han firmado del 40 a 78 como también los que han hecho el plan operativo ya sea militar o policial por el cual tenemos heridos, personas muertas y también torturados y por el otro lado queda pendiente un decreto supremo o una resolución sobre un fideicomiso del 0,05% para préstamos para pequeños emprendimientos ya sea en áreas rurales o urbano entonces esos temas están pendientes y lógicamente el juicio de responsabilidades contra la señora Áñez entonces este juicio o esta proposición va a ser firmada por las dos asociaciones, Sencata y Sacaba ¿Cuántas son las víctimas de Sencata como de Sacaba que van a asistir en esta reunión con el presidente? Bueno, lo que habíamos quedado es que ninguna las reuniones no sean separadas sino sean juntas en la marcha han participado más de 50 hermanos de Sacaba y más de 50 hermanos de Sencata entre hombre y mujer hacíamos una cantidad de 100 personas en estas reuniones entonces yo creo que la misma cantidad tiene que ser las que estemos a no ser de que los hermanos de Guaylani, de Sacaba digan que puedan enviar simplemente el directorio es decir, una comisión para que no hagan dobles interpretaciones entonces en este sentido estamos ahí hoy día tenemos una pequeña reunión informativa en el CEPDAVI el señor Tito Tornero nos va a dar alguna información pero la decisión ha sido asumida ya para el día 3 de diciembre y esperemos pues que en esta reunión tengamos resultados plenos ya no promesas porque ya estamos terminando este año ya son dos años de impunidad y no ha avanzado como quisiéramos que avance este proceso de Sencata y tampoco está avanzando el proceso de Sacaba ¿ya no aceptarán una nueva suspensión de la reunión? no, la idea es mantener que este día nos den respuestas caso contrario hay una determinación tanto en Sencata como Sacaba de que entramos a huelga de hambre porque ya no vamos a esperar más y justamente ayer cuando se ha hecho la marcha o anteayer la marcha por la patria se ha tomado muy en cuenta la exigencia de justicia por un lado la solidaridad bienvenida la solidaridad por todos los marchistas pero también la exigencia de todos los marchistas ha sido también justicia entonces yo creo que ahí hay un tema pendiente para el gobierno y nosotros somos los que estamos exigiendo también que se acelere estos temas de investigaciones procesos y sanciones que corresponde a cada persona que ha cometido una violación de derechos humanos o un delito en este caso Muchísimas gracias esas fueron las palabras de David Inca donde mantenerán una reunión con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia este 3 de diciembre en la ciudad de El Alto Ministros que han firmado del 40 al 78 como también los que han hecho el plan operativo ya sea militar o policial por el cual tenemos heridos personas muertas y también torturados y por el otro lado queda pendiente un decreto supremo o una resolución sobre un fideicomiso del 0,05% para préstamos para pequeños emprendimientos ya sea en área rural o sea en urbano entonces esos temas están pendientes y lógicamente el juicio de responsabilidades contra la señora Áñez entonces este juicio o esta proposición va a ser firmada por las dos asociaciones se encata y se acaba ¿cuántas son las víctimas de Sencata como de Sacaba que van a asistir en esta reunión con el presidente? bueno lo que habíamos quedado es que ninguna las reuniones no sean separadas sino sean juntas en la marcha han participado más de 50 hermanos de de Sacaba y más de 50 hermanos de Sencata entre hombre y mujer hacíamos una cantidad de 100 personas en estas reuniones entonces yo creo que la misma cantidad tiene que ser las que estemos a no ser de que los hermanos de de Guayllani de Sacaba digan que puedan enviar simplemente un el directorio es decir una comisión para que no hayan dobles interpretaciones entonces en este sentido estamos ahí hoy día tenemos una pequeña reunión informativa en el CEPDAVI el señor Tito Tornero nos va a dar alguna información pero la decisión ha sido asumida ya para el día 3 de diciembre y esperemos pues que en esta reunión tengamos resultados plenos ya no promesas porque ya estamos terminando este año ya son dos años de impunidad ya y no ha avanzado como quisiéramos que avance este proceso de Sencata y tampoco está avanzando el proceso de Sacaba ¿ya no aceptarán una nueva suspensión de la reunión? no la idea es mantener que este día nos den respuestas caso contrario hay una determinación tanto en Sencata como en Sacaba de que entramos a huelga de hambre porque ya ya no vamos a esperar más y justamente ayer cuando se ha hecho la marcha o anteayer la marcha por la patria se ha tomado muy en cuenta la exigencia de justicia por un lado la solidaridad bienvenida la solidaridad por todos los marchistas pero también la exigencia de todos los marchistas ha sido también justicia entonces yo creo que ahí hay un tema pendiente para el gobierno y nosotros somos los que estamos exigiendo también que se acelere estos temas de investigaciones procesos y sanciones que corresponde a cada persona que ha cometido una violación de derechos humanos o un delito en este caso muchísimas gracias esas fueron las palabras de David Inca donde mantendrán una reunión con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia este 3 de diciembre en la ciudad de El Alto que se acelere que se acelere que se acelere